Procure tener el ánimo sosegado, sufrido y fácil en perdonar, de tal manera que sufra con paciencia las infurias y agravias que lo hicieran, y de corazón los perdone. Trabaje a imitación de Cristo, hacer por sus prójimos sacrificios de sí mismo, tal que por la salud espiritual de todos esté muy aparejado para poner su vida al madero, como hizo Cristo, y orar de día y de noche, y trabajar que todos se entrañen en Cristo y Cristo en ello. Amén. Señoras y señores, cuídense a Dios. Amén. 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 fielmente los estatutos de este capítulo y acuerdos del consejo de caballeros, y ajustar mi conducta a la dignidad del mismo que se me confiere. Si así lo hacéis, que Dios os lo pregue, y si no, que os lo demanda. El alma de tu misericordia sobre las almas de los sus hermanos de capítulo difuntos, de las de sus familiares que moran en tus heros, todos heros y hermosos, y concederles a los hermosos, y concederles, y concederles, y concederles, y concederles, y concederles,